La Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico en el Estado, Teodora Ramírez Vega, dijo que esta segunda edición del Festival del Mezcal Guerrerense es un trampolín para certificar nuevas marcas y con ello se posiciona el mezcal que se produce en las ocho regiones de la entidad. La parte más valiosa es que los propios guerrerenses estamos descubriendo todo lo que hay detrás de esta emblemática bebida. Como guerrerenses debemos contribuir a que otro guerrerense pueda conservar su empleo, pueda obtener ingresos y pueda llevar bienestar a su familia y de esta forma comprando una botella, comprando una artesanía. Los procesos de certificación son caros, sin embargo el gobierno del Estado tiene la meta de apoyar a 50 productores para conseguir este proceso el próximo año. Ahorita tenemos 12, están aquí, las 12 certificadas, tenemos 18 que están en proceso, son tres organismos que, facultados digamos para poder certificar que el producto al cual le llamamos mezcal cumple con las especificaciones técnicas de la NOM 070. Parte esencial de este evento explicó también es dar oportunidad a productores y microempresas de seguir impulsando su mercancía que va desde artesanías, alimentos y productos derivados de animales y plantas. Jesús, Tira de Imágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz.